Fragmento del libro Una historia sencilla de Leila Guerriero A primera hora de la tarde, bajo un sol bestial, un cuarteto de malambo ensaya sobre el escenario. Usan camisas de colores brillantes, bermudas surs y van descalzos. El preparador repite, no necesito otra cosa, juntos, 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 uno solo. Y ellos, juntos, 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 uno solo, golpean el piso como si quisieran arrancarle alguna confesión. Mientras, sentado bajo la alfombra de los eucaliptos, Pablo Sánchez, el delegado de Tucumán, habla rodeado de chicos y chicas que lo escuchan con cara de preocupación. Tenemos que tener fuerza. Otros festivales están bien, pero la borde es otro peso. Es peso pesado. Esto es la primera vez que pasa en cincuenta y cinco años de danza y ya se verá de dónde sale la plata para pagar el omnibus. Ustedes no tienen que pensar en eso, sino en dejar todo en el escenario. La multitud asiente y se dispersa. Sánchez, el patriarca de una familia de malambistas tucumanos que preparó a seis campeones y dos subcampeones, dice que el bus que iba a traerlos desde Tucumán y que estaba pago nunca apareció. A último momento tuvieron que contratar otro y, por supuesto, pagarlo una vez más. Nos endeudamos mucho, pero ya se verá cómo se soluciona. ¿No pensaron en suspender el viaje? Jamás. Ni venir a la borde es impensable. El hijo mayor de Pablo Sánchez, Damián, estaba destinado a ser el siguiente gran campeón de la borde cuando a los veinte años lo mató un derrame cerebral. Entonces el hermano que seguía, Marcelo, se presentó y se llevó el título en 1995. El poder de la danza está en el espíritu, en el corazón. Lo de afuera es técnica. El repique tiene que ser perfecto. Hay que saber levantar, clavar el empeine, ir subiendo en energía, en actitud. Pero el malambo es una expresión mucho más fuerte que otras danzas. Entonces, además de saber la técnica, hay que palpar la madera, sentirla, enterrarse en el escenario. El día que se pierde eso, se pierde todo. Tienes que sentir golpe por golpe, como el latido del corazón. El mensaje tiene que llegar claro a la gente. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, acá estoy, vengo de esta tierra. Le puse Fausto por Fausto. Fausto, yo creo que los criollos tenemos que seguir siendo criollos en todo. No me van ni los Brian ni los Jonathan. Y aparte con mi apellido, Cortés, no pega. Fausto, del escritor argentino del siglo XIX, Stanislao del Campo, es el título de una obra emblemática de la literatura gauchesca y es también el nombre del hijo de Víctor Cortés, campeón de malambo de 1987 por la provincia de Córdoba y declarado persona no grata por la comisión organizadora del festival, consecuencia de un juicio laboral que Cortés emprendió al perder su trabajo como profesor en la Escuela de Danzas del Pueblo. Los campeones tienen algunos privilegios. No pagan entrada, comen gratis. Yo tengo que pagar la entrada, tengo que pagar para comer, pero lo peor es que no puedo acompañar al aspirante atrás del escenario. Es como tener a un chico protegido todo el año y sacarle la madre a último momento. Ese es el momento importante, cuando te estás poniendo tus botas, cuando te vas a vestir de gaucho, cuando sentís que te crece el malambo adentro. Ahora, Víctor Cortés trabaja como soldador en una empresa que fabrica Omnibus y dice que cada tanto, sus compañeros de trabajo descubren un artículo que habla de él y se sorprenden. Y dicen, mira a quién es el viejo que trabaja con nosotros. Está sentado en un banco de la plaza principal. Los bares que la rodean empiezan a llenarse y sobre el césped hay grupos de chicos y chicas que tocan la guitarra o bailan. Este año, Cortés preparó a Rodrigo Heredia, el de Córdoba, que se presenta por primera vez en la categoría mayor. Es una criatura hermosa, sano, limpio. Artistas vos los haces, pero buenas personas no. Cuando yo vine a la borde, me creía el mejor de todos. A mí me ponían a Dios enfrente y yo decía, yo soy mejor que Dios. Y bueno, de alguna manera, uno tiene que trabajar con ellos para eso. Que no pierdan la humildad, pero que ahí arriba puedan decir, soy el mejor. Y si pierde, es doloroso, pero acá no se termina la vida. El desgaste empieza después de los dos minutos. Alguien con un nivel de preparación estándar podría bailar sin mayores problemas. Un malambo que durara eso. Pero después de los dos minutos, el cuerpo se sostiene solo a fuerza de entrenamiento y gracias al bombeo de endorfinas que intentan aniquilar el pánico producido por el ahogo, la contracción de los músculos, el dolor de las articulaciones, la mirada expectante de 6.000 personas y el escrutinio de un jurado que registra hasta la última respiración. Quizás por eso, cuando bajan del escenario, todos parecen haber pasado por algo innombrable, por un trance atroz. Si durante el día la temperatura puede superar los 40 grados, en la noche, indefectiblemente, baja. Hoy, viernes 14, 12 y media, debe andar por los 13, pero detrás del escenario es carnaval. Hay cuerpos que se visten y que se desvisten, sudor, música, corridas. El aspirante por la provincia de La Rioja, Darío Flores, baja del escenario como suelen bajar todos, ciego de fervor, crucificado, con la mirada perdida y los brazos en jarra, luchando para recuperar el aire. Alguien lo abraza y él, como quien sale de un trance, dice, gracias, gracias. Estoy mirando eso y pienso que empiezo a habituarme a ver la misma tensión exasperante cuando están en los camerines. La misma explosión ardiente cuando suben, la misma agonía y el exacto éxtasis cuando les toca bajar. Entonces escucho en el escenario el rasgueo de una guitarra. Hay algo en ese rasgueo, algo como la tensión de un animal a punto de saltar que se arrastra al ras del suelo, que me llama la atención. Así que doy la vuelta y corro, agazapada, a sentarme detrás de la mesa del jurado. Esa es la primera vez que veo a Rodolfo González Alcántara y lo que veo me deja muda. ¿Por qué? Si él era igual a muchos, usaba una chaqueta Bates, un chaleco gris, una galera, un chiripá rojo y un lazo negro como corbatín. ¿Por qué? Si yo no era capaz de distinguir entre un bailarín muy bueno y uno mediocre. Pero ahí estaba él, Rodolfo González Alcántara, veintiocho años, aspirante de la pampa, altísimo, y ahí estaba yo, sentada en el césped, muda. Cuando terminó de bailar, la voz opaca, impávida de la mujer, dictaminó. Tiempo empleado, cuatro minutos cincuenta y dos segundos. Y ese fue el momento exacto en que esta historia empezó a ser definitivamente otra cosa, una historia difícil, la historia de un hombre común. Esa noche de viernes, Rodolfo González Alcántara llegó hasta el centro del escenario como un viento malo, como un puma, como un ciervo, como un ladrón de almas, y se quedó plantado allí por dos o tres compases, con el ceño fruncido y mirando alguna cosa que nadie podía ver. El primer movimiento de las piernas hizo que el cribo se agitara como una criatura blanda, amecida bajo el agua. Después, durante cuatro minutos cincuenta y dos segundos, hizo crujir la noche bajo su puño. Él era el campo, era la tierra seca, era el horizonte tenso de la pampa, era el olor de los caballos, era el sonido del cielo del verano, era el zumbido de la soledad, era la furia, era la enfermedad, y era la guerra, era lo contrario de la paz, era el cuchillo y era el tajo, era el caníbal, era una condena. Al terminal golpeó la madera con la fuerza de un monstruo, y se quedó allí, mirando a través de las capas del aire o el caldrado de la noche, cubierto de estrellas, todo fulgor, y sonriendo de costado, como un príncipe, como un rufiano, como un diablo, se tocó el ala del sombrero, y se fue. Y así fue. No sé si lo aplaudieron, no me acuerdo. ¿Qué hice después? Lo sé porque tomé estas notas. Corrí detrás del escenario, pero aunque intenté encontrar, encontrado, encontrado, intenté encontrado, en el tumulto, un hombre enorme, tocado por un sombrero, y con un poncho rojo atado a la cintura, no era difícil, no estaba, hasta que, frente a la puerta abierta de uno de los camerines, vi a un hombre muy bajo, de no más de un metro cincuenta, sin chaqueta, sin chaleco, sin galera, lo reconocí porque jadeaba, estaba solo, me acerqué, le pregunté de dónde era, de Santa Rosa, la pampa, me dijo, con esa voz que después escucharía tantas veces, y ese modo de ahogar las frases al final, como quien se quita un poco de importancia, pero vivo en Buenos Aires, soy profesor de danzas, temblaba, le temblaban las manos y las piernas, le temblaban los dedos, cuando se los pasaba por la barba, que apenas le cubría la barbilla, y le pregunté el nombre, Rodolfo, Rodolfo González Alcántara, en ese momento, según mis notas, el locutor decía algo que sonaba así, molinos marín, harina que combate el colesterol, no escribí nada más por esa noche, eran las dos, es sábado y voy tras los pasos, de Fernando Castro y de Sebastián Sayago, Fernando Castro es el preparador de Rodolfo González Alcántara, y el hombre que lo acompaña tocando la guitarra, ganó el título de campeón en 2009, con 21 años, y es además hermano de Sebastián Sayago, tres años mayor que él, y aspirante por la provincia de Santiago del Estéreo, la que más campeones tiene, hay entre estos tres hombres, una triangulación extraña, Sebastián Sayago es hermano de Fernando Castro, que a su vez es preparador y acompañante musical, de Rodolfo, que a su vez es contrincante de Sebastián Sayago, y aunque se conocían desde siempre, Fernando Castro supo solo a los 19 años, que Sebastián Sayago era su hermano, Sebastián Sayago es alto y flaco, tiene la piel, los ojos, el pelo, y la barba muy oscuros, y está sentado en el patio de la casa que alquila, y que comparte con siete personas más, vive en Santiago, la capital de su provincia, con su madre y su hermana, Milena, de 10 años, baila desde los cuatro, tiene 26, y desde hace cinco, viaja por el mundo, contratado por cruceros de lujo, en los que trabaja haciendo espectáculos de malambo, en la borde duerme junto a un compañero, en la misma cama, porque no hay espacio para más, la gente me dice, pero para qué vas a ir a zapatear a la borde, pudiendo ganar plata en el mundo, pero no entienden lo que significa para mí, el escenario de la borde es único, estar parado en esas maderas, donde todas esas almas han pasado, esos campeones, antes de subir, pido permiso a esas almas, para poder zapatear, esta es la tercera vez, que se presenta en la categoría de malambo mayor, lo hizo en 2006 y 2010, pero nunca llegó a la final, ahora cancelé muchos contratos, con los cruceros, para quedarme en Santiago, y poder entrenar, es un sacrificio, porque yo ayudo a mi mamá, y a mi hermanita, que es como mi hijita, es la luz de mis ojos, pero hay que hacerlo, me levanto a las seis, salgo a correr, zapateo, y hay que entrenar la actitud, la postura, la mirada agresiva, mostrar cara de gaucho, te pasas horas mirándote en el espejo, tratando de buscar un rostro, más temperamental, yo trato de que se vea, que voy a marcar el territorio, a defender algo, y cuando subo, trato de sentirme iluminado, como si con cada mudanza, quisiera ponerle a la gente, la piel de gallina, generalmente, empezás, con un ritmo lento, y después vas poniendo cosas más difíciles, y aumentando el ritmo, para demostrar habilidad, justeza, fuerza, y terminás con resistencia, cuando va muy rápido, al malambo le entregás el corazón, porque tus músculos, ya están cansados, y entonces es alma y vida, le das todo lo que tenés, Sebastián tiene los pies delgados y morenos, y va descalzo, porque cuando bailó el estilo norte, se le hicieron ampollas, que se le reventaron cuando bailó al sur, dejé todo el escenario, regado de sangre, pero estando en la madera, no sentís dolor, te agigantas, sos una persona gigante, en medio de la nada, su padre se fue de casa, cuando su madre estaba embarazada, de él, y Sebastián lo conoció, recién a los 10 años, cuando el hombre, tenía otra familia, con tres hijos, entre los que se contaba el mayor, Fernando Castro, con Fernando nos conocíamos, del ambiente del folclore en Santiago, porque a los dos, nos dio por zapatear, yo sabía que él era mi hermano, todo el mundo sabía, el único que no sabía, era él, un día alguien le dijo, mándale saludos a tu hermano, y él dijo, que hermano, Sebastián, y vino y me preguntó, y que le dijiste, le puse una mano en el hombro, le dije, si Fer, sentate, vamos a hablar, como lo tomó, bien, muy bien, somos muy amigos con el Fer, el año en que ganó, Fernando Castro, desplazó a Sebastián Sayago, durante la clasificación previa, de modo que en 2009, aunque se había preparado mucho, Sayago no pudo participar, del festival, me enteré, que el Fer había salido campeón, en un barco, en Australia, estaba en el camarote, con 14 horas de diferencia, mirando todo en la compu, y lloraba solo, sentiste envidia, no, sentí alegría, orgullo, pena de no poder estar ahí, si gana alguien de Santiago, ya para mí es lo máximo, y si es mi hermano, mejor aún, y si ganas, que vas a hacer con tu trofeo, se lo voy a regalar a mi abuelo.